13 de septiembre de 2022. Muy buenas tardes compañeros. Yo soy Salvador Borrero, director de la empresa Saba Consultores y este es el reporte semanal sobre cómo va la situación política en el ámbito nacional. Déjenme comentarles pues que nosotros medimos cada semana, cada lunes. Por lo común terminamos el trabajo de campo el mismo lunes y los martes ya tenemos pues el resultado o los resultados. Y bueno, los socializamos aquí de manera más o menos amplia en este espacio, pero hay otros espacios también donde lo hacemos. Quiero decirles también que la metodología que utilizamos es propia, la tengo registrada con derecho de autor y la empecé a desarrollar desde 1993 cuando advertí que la opinión pública estaba teniendo un dinamismo que ya no era captado por la encuesta. y entonces pues hicimos una adecuación de las técnicas de control estadístico de calidad al ámbito social y claro, hay una serie de ajustes que se hicieron y es lo que nosotros tenemos como nuestros monitoreos y después derivamos las cartas de navegación política. Déjenme darles los resultados pues del día de ayer. Había una serie pues de expectativas. Hace rato socialicé un artículo sobre ello. Y bueno, lo más importante pues en este reporte siempre es la carta de navegación, perdón, el monitoreo. Y hoy vamos a tener ocasión de asomarnos un poquito a la carta de navegación política, pero no de la aprobación del presidente, sino de cómo va la lucha interna para la candidatura de Morena. Saludo con mucho gusto a Jorge Tamés. Bueno, pues esta idea de publicar así en vivo en Facebook es justamente para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento de orden metodológico, pues lo podemos hacer. Ustedes lo escriben y yo con mucho gusto lo respondo, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar. Miren, aquí pues como siempre en estos indicadores políticos, uno que nos tiene sobre todo en estos días pues muy interesado es el tema de la aprobación al presidente López Obrador. Pero miren, aprovecho para ver cómo en el tema de inseguridad, sí, con los acontecimientos que hemos estado pues lamentablemente atestiguando, cuando le preguntamos a la gente así, ¿cuál es el principal problema del país? Esta es una respuesta espontánea. Cada puntito aquí es uno de los días de evaluación y como pueden ustedes apreciar, si ven la mancha, se ve como hay una tendencia al alza en esa percepción que a veces, bueno, está esto influido no tanto por el fenómeno en sí, sino por otros que se pudieran presentar. El caso, por ejemplo, de la pandemia, pues hizo que se desplomara la idea de que la inseguridad es un problema, sí, porque era la pandemia justamente, pero después empieza esta situación ascendente. Y el día de ayer, en la medición de ayer, el valor fue 50%, o sea, de manera espontánea, la gente cuando le preguntamos cuál es el principal problema del país, nos dice la inseguridad, ¿sí? Y lo que se aprecia también aquí es que se está prefigurando una tendencia al alza. Un puntito más, así, arriba de este último, y entonces ya vamos a tener una tendencia al alza. Pero bueno, vámonos pues a la pregunta. Miren, aquí el coronavirus tiene una condición inversa, pero aquí está, la aprobación al presidente. Estuvimos comentando sobre si iría a rebasar la línea de alerta positiva, que es este límite de 71.3. Y bueno, la noticia que tenemos es que no lo hizo. Ustedes pueden observar cómo el valor previo fue 68.3 y este del día de anoche fue, o del día de ayer, 67.9. Entonces, se refrenó esto, esto, esto que se estaba prefigurando como tendencia al alza. Quizá en la próxima medición ya retome el crecimiento, pero por lo pronto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues en el caso de la aprobación, el presidente no rebasó la línea de alerta. Esto es interesante porque se da en un contexto de una difusión enorme, tremenda de logros. Pues si ustedes lo quieren, entracomillar de este gobierno con motivo del cuarto informe de gobierno. Bueno, aquí no se refleja eso. Lo hemos dicho muchas veces. Hay otro indicador que es más preciso, que es el indicador de calificación promedio. Y cuando hay discrepancias entre ellos, es más confiable este. Aquí, de la calificación promedio, sí llega el presidente a registrar una advertencia positiva que se acerca incluso a la línea de alerta positiva. No rebasa la línea de alerta positiva tampoco, pero sí aquí muestra una situación de mejoría y se le configura ya una tendencia al alza. ¿Por qué es una tendencia al alza? Porque aquí subió, aquí se refrenó, sí, nada más, pero en el contexto de la tendencia al alza y luego sigue y sigue y se consolida. O sea, el presidente sí mejoró, podemos afirmarlo, como consecuencia de esto que ha estado sucediendo, fundamentalmente el informe. Fueron 14 días, estos últimos 14 días de propaganda intensa son esta, esta y esto. O sea, aquí empezaron, aquí empezó la propaganda. Y entonces, bueno, hay esos logros para él. Si seguimos viendo el monitoreo, vemos, por ejemplo, que en el porcentaje de calificaciones bajas, sí, se registra una baja, sí, y es bueno que bajen para él. Se registra rigurosamente, pero se registra una advertencia positiva. Y esto nos da la oportunidad de asomarnos a los grupos de mexicanos que están apoyando al presidente. Y miren, son los que aprueban su 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 gestión. Claro, los que sí reciben apoyos de él y los que tienen ingresos entre dos mil cuatrocientos y cinco mil pesos. Lo relevante aquí es que ya no aparecen los que tienen ingresos abajo de dos mil cuatrocientos pesos. Y los que no están apoyando al presidente en este indicador, pues son los que tienen doctorado, los que trabajan fuera de casa, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no reciben dinero y los que tienen ingresos entre veinte y cincuenta mil pesos mensuales. Pues en el caso del porcentaje de calificaciones altas, también se registra una advertencia positiva. De hecho, observen ustedes cómo es el valor más alto de calificaciones altas en cuanto a tiempo. Miren, desde este desde desde esta fecha. Y si nos vamos hacia abajo para ver, pues estamos hablando desde junio. O sea, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, en tres meses, pues es el valor más alto. ¿Quiénes están favoreciendo al presidente? Aquí están en el hipocentro y son los mayores de sesenta y ocho años, los jubilados, quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Quienes no son tan entusiastas o los menos entusiastas, los que menos contribuyeron, pues a que esto, este avance se diera, pues son personas que viven en Michoacán, que trabajan fuera de casa. Quienes desaprueban la labor del presidente y quienes no reciben apoyo de él. Muy bien. La siguiente, el siguiente indicador es el de identificación partidista. Y aquí tenemos una novedad, sí, que es que es con el PRI. Y miren, se está viviendo un periodo en el que supuestamente el PRI está haciendo las cosas muy mal. Y entonces, pues se habla de que de que de que está acompañando al presidente en la idea de la militarización del país. Y se supone que entonces debería el PRI estar desfondado. Y sin embargo, miren ustedes qué está pasando con el PRI. El PRI registró en este día de ayer una alerta positiva. La anterior también fue una alerta positiva. Y las últimas cinco mediciones, en este jaloneo con el hito y con todo ese tema, todas están arriba del nivel medio. Entonces, tenemos no solamente una alerta positiva del día de ayer, sino una serie que consolida un avance y que va a permitir que el nivel medio, que hasta hoy fue de 2.5, se recalcule en base a estos últimos datos. Y pues va a subir más o menos por, no sé, de perdido 4.5, alguna cosa así. Pero es claramente una mejoría. Ahora bien, ¿quiénes apoyaron ayer al PRI? Interesante, porque es los de 68 y más que también están apoyando al presidente. ¿Qué significa esto? Pues pudiera ser que haya ahí una situación de división, de polarización dentro de los mayores de 68 años. Los empresarios, que no dejan de ser importantes, quienes no tienen internet, sí, son los más pobres también, y quienes sí reciben apoyo. O sea, lo interesante, pues, es que esta alerta positiva agarra gente que en general ha estado apoyando al presidente para apoyar al PRI. ¿Y quiénes son los que no están apoyando al PRI el día de ayer? Pues los baby boomers, los que tienen edad entre 51 y 67 años y los que sí tienen internet. Ahora, en esa consolidación que se dio, sí, todos estos días arriba del nivel medio, el PRI ha recibido apoyo de las personas que son solteras, que tienen de 7 a 11 años de estudios. Es muy interesante, porque este grupo siempre estuvo en contra del PRI, sí, eran de los más difíciles. Yo a veces me refiero a ellos como los adolescentes intelectuales. Y que ahora estén viendo al PRI con buenos ojos, es interesante. Las personas que tienen doctorado también están favoreciendo al PRI. Y en el antipocentro están nada más los casados. Bueno, ahora el PAN. El PAN no le fue tan mal, sí. También está teniendo una serie por arriba del promedio. Y podemos ver quiénes están favoreciendo al PAN. Bueno, pues, miren, interesante. Los estudiantes, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación económica. Y en el antipocentro están, bueno, los de 0 a 6 años de estudios, que por lo general favorecen al presidente. Quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador. Me voy a ir caminando. Ah, bueno, esto es interesante porque, miren, aquí está Morena. En identificación partidista, que es una pregunta muy interesante porque habla de una relación fuerte. No solamente de votar por el partido, sino de estar identificados. Es, pues, ese tipo de personas que hablan bien de su partido, sí, que lo promueven, que lo defienden cuando están escuchando alguna crítica, etc. Bueno, este grupo, en el momento en que hay tanta propaganda en favor del gobierno, muestra una situación interesante en identificación partidista. Miren ustedes, tuvimos una caída acá, sí, desde esta, una, dos, tres, cuatro. Desde hace cinco semanas empezó aquí una situación interesante. Se cae el valor, sigue cayendo, sigue cayendo. O sea, a pesar de la detención de Jesús Murillo Karam, luego a pesar de todos los spots, sí, el cuarto millón de spots que se han estado difundiendo. Y apenas un poquito como que se levantó la semana pasada, sí, y ahora vuelve a caer. Entonces, esto está hablando de un fenómeno de decepción al interior de Morena. O sea, están reduciéndose las personas que estaban identificados, que creían en el proyecto. Esto no deja de ser grave, sí. Vamos a ver, las independientes no tienen ninguna novedad. Aquí tampoco, no tampoco. El ninguno tampoco. Le interesa la política. Bueno, ok. Esto es el mejor político de México. Me voy a... Ah, miren, aquí hay una situación interesante. Fíjense. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Esa es la pregunta. Miren, aquí hay una novedad con Gerardo Fernández Noroña. Sí, miren, este día registró un valor de 4.5. En respuesta espontánea, 4.5 es un número muy respetable. Pero si vemos la trayectoria de él, miren, esta es la línea de alerta positiva. Y miren cómo la rebasa, pero de manera holgada. O sea, además, fíjense en lo anterior. O sea, está pac, pac. Si algo está pasando con Noroña, quizás está haciendo campaña, quizás se está moviendo, no sé. Pero por lo pronto lo que tenemos es que las personas casadas y los que trabajan fuera de casa son los que lo están impulsando. Y en el antipocentro no se distingue ningún grupo social. Por eso está aquí vacío. Entonces hay que ponerle la lupa, pues, a Noroña. Me voy a detener donde hay alertas nada más. Bueno, aquí no hay alerta, pero sí es interesante observar cómo en este indicador, Claudia Chamberlain, en respuesta espontánea para la presidencia, tuvo un avance y luego se viene de caída. Y ahora vuelve otra vez a repuntar. O sea, se está moviendo. Algo está pasando con Claudia Chamberlain para que tenga estas variaciones, ¿sí? Seguramente hay un trabajo importante ahí. Me voy a detener otra vez. Les digo en donde hay algo no interesante. Miren, aquí hay algo interesante. Dice, ¿usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? Este es un indicador interesantísimo porque está muy relacionado con los apoyos al presidente. Son su fortaleza sólida más importante. Y bueno, lo que tenemos aquí es que el valor este llega arriba de la línea media. ¿Sí? Después de haber estado un poquito más abajo. No es ninguna alerta, ninguna no cosa, pero lo que sí podemos decir es que estos apoyos se están manteniendo. Y pues que ahí están presentes. El mejor político, López Obrador, Marcelo Ebrard. Vamos a ver. Beatriz Paredes. No voy a tener solamente donde hay alertas. Por supuesto, compañeros, si ustedes están en la política, son empresarios de grandes vuelos y les va mucho. De su vida, en lo que pasa en la política, se pueden suscribir a esto. No es mucho lo que tendrían que pagar y recibirían el reporte completo porque ustedes pudieran ver las cosas desde otras ópticas. Intención de voto por partidos. Miren, esta es la intención de voto por partido. ¿Qué esperaríamos de la gente en un contexto donde se le está diciendo que estamos muy bien? Que el presidente López Obrador está concluyendo su cuarto sexenio. Su cuarto, perdón. Oh, por favor. Miren la barbaridad que acabo de decir. Su cuarto año de gobierno. Bueno, y resulta que cuando le preguntamos a la gente por qué partido votaría para la presidencia. Miren la evolución que está teniendo Morena. Miren, aquí se sacó, en este día sacó 43.4. Pero luego cae abajo de la línea media, otra vez, otra vez. Aquí apenitas rebasa la línea media y anoche registra 39. O sea, son como 10 puntos menos, ¿sí? En 1, 2, 3, 4, en 5 semanas. En un periodo en el que se supone que esto debería de subir. Porque estamos viendo el informe del presidente. Nos están difundiendo con una gran cantidad de spots sus logros. Y resulta que eso no se refleja en la intención de voto en favor de Morena. Sí, esto es grave. Los amigos míos que son anti-Morena y anti-López Obrador me reclaman que yo les esté alertando. Sí, pero pues esto no tiene como propósito ayudar a nadie. O si acaso tendré el propósito de ayudar a todos, pues. Porque finalmente es información que está disponible para todos. Bueno, entonces vamos a ver si hay alguna novedad. Miren el PRI. Intención de voto en favor del PRI. Observen ustedes la historia del PRI. Y hagan un juicio crítico, por favor, contra toda esa intelectualidad que está diciendo barbaridades. Según ellos, lo que está haciendo Alito hundió al PRI y el PRI ya lo volvieron a sepultar. A lo largo de mi vida he acudido por lo menos a unos 20 sepelios del PRI. Entonces, pero vean ustedes la intención de voto. No importan los valores, tanto como la evolución, para saber si algo que está pasando les está afectando de manera positiva o de manera negativa. Bueno, miren, la historia del PRI aquí es sí, aquí arranca. Empieza, se deteriora, se le consolida, por eso se le bajan los límites de control y luego se queda aquí. Tiene algunos repuntes buenos, algunos bajos, bajos, etcétera. Pero en estos últimos días, donde se supone que Alito le está dando en la madre al PRI, resulta que tiene una serie por arriba del promedio. O sea, vamos a recalcularle los límites ahora ligeramente hacia arriba. ¿Qué tipo de personas están apoyando al PRI? Sorpréndanse, compañeros. Las personas de 18 a 25 años, los jóvenes. Esto es un contrasentido, una paradoja. El partido dinosáurico está resultando atractivo para los jovencitos. Es interesante. Y por supuesto que la pinche intelectualidad política que tenemos no entiende esto. Anda perdida en los clichés y perdida con las encuestas que ya no nos dan la información que necesitamos en este mundo. Ahora, ¿quiénes están en contra del PRI? Y quizá van a ver reflejados muchos, quizá, de los que están ahorita vociferando en contra del partido revolucionario. Bueno, gente casada. Eso no tiene gran cosa. Personas que tienen hasta primaria. Quienes sí reciben apoyos del presidente. Quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica. ¿El PAN cómo le ha ido? Bueno, pues no mal, pero tampoco muy bien, ¿sí? O sea, no tiene advertencias, no tiene nada, ¿sí? Este movimiento ciudadano, pues está muy en la lona y es lo que tenemos. Bueno, en la interna de Morena. Es otra de las cosas interesantes. A ver, para nadie, o bueno, para muy poquitos de los que andan en el ámbito de la política, es un secreto que el corazoncito del presidente late en favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, si el presidente le estuviera yendo muy bien, pues Claudia Sheinbaum debería de estarse fortaleciendo. De hecho, hay un periodo aquí claramente en el que se fortaleció. Si ustedes observan, toda esta tendencia al alza. Pero en estas últimas dos semanas está cayéndose. O sea, a Sheinbaum no le está yendo muy bien. Y a Marcelo Ebrard, pues tampoco, ¿sí? Miren, aquí estaba subiendo, pero ahora se acerca la línea de advertencia negativa. Entonces, algo está pasando. Ricardo Monreal, amolado. Gerardo Fernández Noroña, otra vez. Miren, tiene una alerta positiva. ¿Qué está pasando con Noroña? Habría que investigarlo. Adán López, pues, no anda muy alto, pero también le fue muy bien ahora. Miren, sacó una advertencia. Casi llega a la línea de alerta positiva. Son los movimientos que se están dando al interior de la interna de Morena para la presidencia. Sí, Cárdenas Batel le fue muy bien la semana pasada, pero ahora ya volvió otra vez a sus niveles anteriores, más bajo. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Y bueno, estas son las malquerencias, pero en el caso este están, todos los morenos tienen malquerientes al interior. Y con esto concluye el monitoreo. Bueno, vamos a asomarnos ahora al reporte de encuesta. Aquí está. Y entonces, una de las cosas muy interesantes en el reporte de encuesta es saber en qué está pensando la muchacha. O sea, la opinión de la gente, en qué está pensando los mexicanos en estos días, ayer particularmente. Miren, la nota que está en primer lugar, sí, pues, en la lista es esta que están viendo ahí, pero todo lo que está en fondo oscuro está en empate técnico. O sea, los temas son muchos que están en la mente, no se están concentrando como a veces ocurre en uno o en dos temas. Los temas, entonces, son la muerte de la reina Isabel, que por supuesto se entiende, no tanto porque tengamos un cariño por ella, pues entendemos eso como algo muy ajeno a nosotros, y a la idea, pues, que tenemos nosotros, pues, hay medio, digo, medio complicado y todo, pero en nuestra democracia, pues, no entendemos la idea esa de los reyes. Pero ese es un tema. La otra, la Guardia Nacional se aprobó, los asesinatos, muertes, matanzas, inseguridad, violencia, delincuencia o balaceras, los accidentes viales, los mineros muertos en Coahuila, el divorcio de la coalición, si ya se refieren al PRD, el alza de los precios y los asaltos y robos. Esos son los temas que están en la mente de la gente. Hay una pregunta que me llamó mucho, hay una respuesta que me llevó mucho la atención, miren. Fíjense, y es la última que aparece, apenas es .5. Bueno, pues, vamos a hablar de medio millón de mexicanos, más o menos. ¿Qué nos dicen? Que lo que más tienen en mente es que la edad de AMLO le hace cometer muchos errores. No se entiende lo que dice, ¿sí? Bueno, yo, por supuesto, estoy en desacuerdo, compañeros, porque yo soy mayor que el presidente, ¿sí? Y la verdad es, no, vamos, en modo alguno voy a negar que a veces digo alguna pendejada, sí, pero pues no la digo por viejo, sí, la diré por otra cosa. Pero bueno, hay por ahí en algunos mexicanos la idea de que los viejos estamos pendejos, por lo que estoy viendo aquí, y que por eso, pues, se equivocan. Bueno, pues, de modo, sí, vamos a seguir con esto, ¿sí? A ver, vamos a aplicarle aquí. Veo que no hay mucha gente que esté anotada y no hay ningún comentario, entonces seguimos con esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Aquí. El principal problema en México sigue siendo la inseguridad, por supuesto. Bien, está solito, en color de fondo rojo, sí, porque es un indicador que habla de algo negativo. Y entonces tenemos este, la inseguridad, y en un segundo bloque, la delincuencia, la economía, el mal gobierno, ¿sí? Luego sigue la corrupción, que dice el presidente, que es el principal problema. Jamás ha sido la corrupción el principal problema de México, jamás, ¿sí? Pero bueno, ha sido una bandera política de cierta rentabilidad. Me voy a ir rápido aquí, pero déjenme ver la evolución, miren, de la aprobación del presidente, vemos cómo este deterioro ya empieza aparentemente a recuperarse y también la desaprobación a declinar, ¿sí? Y me voy a ir rapidito porque quiero ver otras cosas de la interna de Morena, que ahorita es un tema interesante. Quiero irme a cómo están las cosas, miren, en el top of mind, en respuesta espontánea para la presidencia, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un triple empate entre Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y Claudio Chembo, pero se está separando ya Ebrard de Chembo. Y luego en este segundo bloque, pues está Fernández Noroña, alguien de Morena, Adán Augusto López, etcétera, ¿sí? Ok, seguimos acá. Bueno, ese es el tracking. Miren, me quiero ir a cómo están las cosas en la interna de Morena, que es la que tenemos más precisada, porque la interna de la oposición, pues, y ahora con la oposición que ni siquiera sabemos realmente si se va a conjuntar todas, y ahí no tenemos mucho que hacer, pero déjenme irme a la interna de Morena. Aquí está. Miren, la novedad aquí es que otra vez Marcelo Ebrard se queda solo en color azul, o sea, no hay empate técnico. Toma la ventaja, una vez más, sobre Claudia Chembo, ¿sí? Esta es la novedad en la interna de Morena. Y si vemos el tracking, vemos, pues, cómo es un fenómeno donde por lo general han estado en empate técnico, luego se separó hace algunas semanas y tomó una ventaja incluso de dos a uno, Marcelo Ebrard sobre Chembo, luego se acercaron y ahora otra vez se están separando. Eso es lo que tenemos en el caso de la interna de Morena. Y con esto quiero yo cerrar la parte de la encuesta y rápidamente mostrarles las cartas de navegación, porque hay cosas interesantes. Ayer las mostré, pero ya completamos con la medición de anoche una columna más en la carta de navegación política. Y lo que observamos, por ejemplo, este es el caso de Marcelo Ebrard, cómo él se está fortaleciendo. Esa es la parte azul. Cuando llega a cuatro cuadritos azules es una fortaleza sólida. Se está fortaleciendo entre los hombres y entre las mujeres se está debilitando. Me voy a detener nada más donde haya novedades de ese tipo. Miren, también se está fortaleciendo entre los que trabajan fuera de casa y al mismo tiempo se está debilitando entre las amas de casa. Entre los que tienen acceso a Internet también se está fortaleciendo en este último periodo. Entre los que son apartidistas. Miren, esto es muy interesante, porque finalmente la bronca aquí es al interior de Morena. Los que simpatizan con Morena están dándole una fortaleza a Ebrard. O sea, yo les mostré que ya estaba tomando ventaja Ebrard, pero en la población general. Si nos limitamos a los que son simpatizantes de Morena, Ebrard tiene ventaja también sobre Chemba, porque de otro modo no estaría en color azul. Otra cosa que es muy interesante, se está fortaleciendo también entre los que sí van a votar, que son los que les interesa la política. Otra ventaja para Ebrard. Aquí en la cuestión de ingresos, bueno, pues está llamando la atención a estas personas que tienen ingresos entre ocho y quinientos y veinte. Los que reciben apoyo, que son la fortaleza sólida más importante para el presidente, también están viendo a Ebrard en una condición de fortaleza. Y los que aprueban la labor del presidente, miren, miren, en azul, azul, verde, que también es una fortaleza, pero en general priva en los últimos periodos una condición de fuerza. Entonces, por eso decíamos ayer, es muy arriesgada, sería muy arriesgada la decisión del presidente de hacerle una travesura a Marcelo Ebrard. Y así como pasó en la candidatura de la capital, pues que sin tener la fuerza, el apoyo real, le dieran a la candidatura a Sheinbaum a la presidencia. Por otra parte, Sheinbaum, en su parte de navegación política, ¿cómo está? Miren, en el DF ha tenido altibajos, pero este último periodo que acaba de terminar, termina fortalecida en la Ciudad de México y también en el Estado de México, en el altiplano está dominando Sheinbaum, ¿sí? Entre los hombres es fortaleza, pero no está en azul, está más fuerte Ebrard. En la zona centro, bueno, pues es lo mismo que ya acabamos de decir. En occidente es donde está más débil. Con la gente que no tiene grados de estudios está débil, pero miren, estaba fuerte acá. O sea, que hay una situación de liquidez o de switchers, ¿sí? Aquí utilizando la idea, pues, de Sigmund Bauman. ¿Y dónde más está fuerte? Miren, en licenciatura está más o menos, pero está en verde. ¿Por qué? Pues por quebrar está en azul. Y si nos vamos más para acá, ¿alguna fortaleza, alguna debilidad? Bueno, miren, tiene fortaleza, pero no fortaleza como la de Brar, que está en azul. O sea, tiene una condición. Aquí tenemos, miren, tenemos fortaleza, ¿sí? Y cuando está en color, en color verde es fortaleza y fortaleza sólida es cuando está en azul, ¿sí? O podríamos decir fortaleza y fortaleza relativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, compañeros? Una situación donde la interna de Morena está muy interesante porque da la impresión de que Brar tiene una condición muy, muy interesante. Es, podríamos decir, el candidato ideal de Morena. ¿Por qué ideal? Pues porque es bien visto en los sectores que están en contra del presidente y de Morena, como la gente que tiene estudios superiores o como los empresarios. Y tiene el apoyo de los que soportan a Morena, que son quienes? Pues los que aprobaron al presidente, los que reciben apoyo de los programas sociales, asistenciales, y los que son simpatizantes de Morena. A lo mejor entre la militancia de Morena en algunos sectores, a lo mejor los históricos, los acríticos con respecto al presidente, pues sí pudieran estar pensando en que si el presidente quiere que sea Chembo, nosotros debemos apoyar a Chembo. Pero sería una jugada de alto riesgo. Esto es lo que tenemos, compañeros. Esta semana que sigue va a ser la primera semana donde ya no va a haber publicidad. Pudiera pensarse que el riesgo de que al ya no tener ese impulso, el presidente pues ya no siga subiendo o que empiece a bajar, no sabemos nunca. Y no sabemos nunca porque al final de cuentas en estos días que siguen van a suceder cosas. Y esas cosas pudieran beneficiar al presidente, pudieran perjudicar al presidente y en la interna pues pudieran beneficiar a Chembo o podrían beneficiar a Marcelo Ebrard. En fin, compañeros, es lo que tenemos. Les agradezco mucho su atención. Bueno, pues lamento que no haya aquí ninguna pregunta. Me hubiera gustado recibir alguna pregunta, algún comentario para con mucho gusto responderlo. Déjenme decirles que mañana voy a abordar algunas de estas cosas, no en toda la extensión, en el programa de Televisa con Gregorio Martínez de Televisa Monterrey. Daniel Gil me manda saludar. Saludos, profe. Le mando un abrazo a Daniel, fue mi alumno en la Universidad de Monterrey hace algunos años. Y el jueves pasado mañana, a las 10 de la mañana, vamos a tener nuestra mesa grillera. En el Antonio I a las 10 de la mañana. De las 10 a las 12 desayunamos, discutimos los temas que vamos a abordar. Y a las 12 hacemos una transmisión, más bien a las 11 y media, perdón, hacemos una transmisión así, como esta que estoy aquí haciendo. En un ratito más, esto lo vamos a pasar al formato de YouTube y lo vamos a publicar en nuestro canal de Saba Consultores de YouTube. Si ahí nos van a ver, pónganmele like, por favor, suscríbanse al canal. Y si están ustedes en la política, compañeros, y andan buscando ser, pues no sé, gobernadores, alcaldes, senadores, alguna cosa, ¿sí? Y créanme que esta guía es mucho mejor que andar contratando encuestas. Sí, esto representa una clara ventaja competitiva para quien gobierna, para quien busca ganar una elección. Entonces, si quieren no darle ventajas, o si quieren tener incluso una ventaja sobre sus competidores, búsquenme, les doy mi correo electrónico, es Saba, con B grande, S-A-B-A, con minúsculas, claro, Saba, arroba, SabaConsultores.com O en Facebook, mándenme en Messenger algún mensajito, ¿sí? Y platicamos con gusto. De nuevo, también, si ustedes son dirigentes de partidos, etc., y quieren recibir este reporte completo para que lo escudriñen, pues, bueno, suscríbanse. No es mucho el costo. Y para ustedes que están en esa condición es nada, creanme. Es nada y sí tendrían una información muy confiable para que tengan una mejor orientación. Ahorita estamos inundados de basura, ¿sí? Porque, pues, estamos inundados de encuestas que están realizadas por personas que no tienen un buen bagaje estadístico. A cualquiera se le ocurre hacer encuestas y se pueden hacer encuestas. Y como hay clientes que, pues, no les importa, o están en el plano, en el contexto de la corrupción, de que quieran encuestas que les dieran un resultado que a ellos les favorezca para usarlo como propaganda, bueno, esa es una situación de otro tipo. Pero si quieren, de veras, tener condiciones más fuertes de competencia, entonces deben de buscar esto, esto que yo les ofrezco. Y bueno, ya que estamos en esto, ¿sí? Ya que estoy promoviéndome. Los compañeros que me vean, que están haciendo encuestas, las encuestas ya no valen madre, compañeros. Ustedes saben muy bien eso. ¿Quieren hacer bien las cosas? ¿Quieren adoptar esta metodología? Mañana mismo lo pueden hacer, ¿sí? Háblenme también. Ya les di mi correo electrónico. Tengo una muy buena propuesta para ustedes, para que mañana logren esta reconversión metodológica y ofrezcan este servicio en beneficio de sus clientes. ¿Van a ganar más dinero? Sí, se van a esforzar menos y van a hacer un buen trabajo. Nos vemos, compañeros. Nos vemos el próximo martes. Yo espero a esta hora, me parece que es una buena hora, para darles los resultados que tendremos la próxima semana. Bye.